Vamos a avanzar en la agenda noticiosa de este día. Hoy se reúnen en Caracas los líderes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. En el encuentro se definirán las acciones estratégicas que llevarán a cabo tras asumir la mayoría en la nueva Asamblea Nacional. La reunión se va a centrar en abordar cuatro leyes que la oposición quiere impulsar como prioritarias. Entre ellas, por supuesto, está la Ley de Amnistía y Reconciliación que busca la libertad de los llamados presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. En Caracas está nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, un buen día para usted. Y le pregunto, ¿qué realmente podría salir de este encuentro? ¿Podríamos ver quizás muestras de una fragmentación dentro de la unidad? Sí, muy buenos días, Karen, Yoelí, amigos televidentes. Hoy, a partir de las 12 del mediodía, comenzarán estas reuniones entre las distintas organizaciones políticas. Ellos han rechazado que estas especulaciones, que pudiera ir la oposición venezolana dividida a este nuevo parlamento que se instalará el próximo 5 de enero. Ellos han asegurado que lo que se está discutiendo es el método para escoger la directiva de la Asamblea Nacional. No se sabe si se hará a través o, por supuesto, por el partido que sacó mayor número de votos o por el partido que sacó, en este caso, mayor número de diputados, como lo es Primero Justicia, o el partido Acción Democrática. Esto es lo que se va a discutir el día de hoy en esta reunión, que por supuesto es a puerta cerrada. Los medios de comunicación no fueron convocados. Suponemos que el día de mañana ofrecerán una rueda de prensa para dar detalles de lo que será esta reunión. También se discutirán estas cuatro leyes que serán aprobadas en la Asamblea Nacional el 5 de enero. Por supuesto, la ley de amnistía. Recordemos que fue bandera en la campaña electoral, 21 días de campaña, donde prometieron la liberación de los 75 presos políticos. También una ley de producción que logra abastecer el mercado venezolano, los productos de la cesta básica. Recordemos que también se dejan ver largas filas de hace tres años en Venezuela y una ley que logra otorgar los títulos de propiedad a las personas que viven en la gran misión Vivienda Venezuela. Pero ellos han rechazado, Karen Joely, lo que es justamente esta especulación que pudiera ir dividida a la oposición venezolana a lo que será este nuevo parlamento. Ellos han dicho que lo que se está discutiendo es el método y sencillamente habrá humo blanco el día de mañana. Así lo han dicho algunos diputados con quienes hemos tenido la oportunidad de conversar. Entonces ya el día de mañana pudiéramos saber cómo se va a escoger la nueva directiva de la Asamblea Nacional. No sé si tienen alguna pregunta del estudio, Karen Joely. Oliver, te quería preguntar por la propuesta. Tú hablabas del caso de Primero Justicia, porque Julio Borges ya comienzan a sonar los nombres por quienes podían presidir la Asamblea Nacional que va a asumir el próximo mes de enero y hablan ya de un posible enfrentamiento entre Julio Borges, que es el director nacional de Primero Justicia, y Henry Ramos Alup de Acción Democrática. ¿Cree usted que a partir de ahora la oposición, los líderes de la oposición, van a entender el mensaje que le mandaron a los venezolanos en las elecciones del pasado 6 de diciembre en que hay que dejar atrás el partidismo, hay que dejar atrás esa lucha entre ellos y unirse para realmente lograr el cambio, lo que tanto esperan en el país? Justamente, Karen, en horas de la mañana de hoy, muy temprano, pudimos conversar con algunos diputados del Partido Primero Justicia, también del Partido Acción Democrática, y ellos han dicho, han rechazado estas especulaciones. Ellos han dicho que lo único que se va a discutir es el método. Por supuesto que 32 diputados logró sacar el Partido Primero Justicia, en todo caso, si el método será por mayor número de diputados, le tocará al diputado Julio Borges. Si es por el mayor número de votos, entonces será el diputado Henry Ramos Alup quien presidirá. Lo que también se ha dicho es que esta directiva pudiera ser rotativa, es decir, este consenso al que se puede llegar el día de hoy, es que habrá un acuerdo, ¿no? Habrá un acuerdo donde, por supuesto, un año estará presidiendo la Asamblea Nacional el diputado Julio Borges, otro año también el diputado Henry Ramos Ayud, también Enrique Márquez. Recordemos que el Partido Un Nuevo Tiempo sacó 21 diputados y es el tercero en la lista. Enrique Márquez también suena como uno de los posibles presidentes a la Asamblea Nacional y, por supuesto, las otras organizaciones políticas estarán dentro de lo que será esta directiva. Sin embargo, estas declaraciones del diputado Julio Borges han traído como consecuencia algunas especulaciones, pero ellos han dicho que de ninguna manera que la unidad venezolana, la unidad por la que votó el pueblo venezolano, es inquebrantable y que será y que irán más unidos que nunca el próximo 5 de enero. Gracias, Karen Joely.